Saben 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 Deberían ir haciendo algo diferente Todos esos que están en el rap y no lo sienten Hablan de bandos y pandillas Malas de rodillas Y lo único verdadero es que mienten Hombre, no eres más rapero por mencionar hombres Raperos muertos o bandas hondas Respetos pa'l que tiene el nales No pa'l que cree que da clases Y lo único que hace es recordar nombres Aquí la hipocresía reina Las tipas malas quieren ir de buenas Las tipas buenas quieren ir de malas Yo solo quiero ser de buenas Y encontrarme algunos iones en la acera Para gastar con mama No creo en esas nalgas, viva Por eso sabes que puedes estar tranquila Fluyo como el día y me escondo solo al sol Sal sola y sabrás que la vida no es descontrol Amigos de Gil de semana abundan Si tengo plata huyan Si no, solo se amainan y huyen Me los trago en ayunas y vomito un gran mojón Firme con los firmes Bah, huevón No les doy la razón por un hecho simple Cuando estuve mal ¿dónde estuviste? Campeón La vida no es solo polas, fotos y biches Y eso lo aprendí con golpes lo diciendo Si señor Es humano actuar cuando conviene Es humano equivocarse en lo que no entiendes Lo que no está bien es venir a ser del que entiende Pa' quedar bien con la gente Vos no sos alcohólico, querés ser diferente Felicitaciones, únete a los otros veinte Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta Man, se reproducen como Kermen Lo nuestro no es cream, it's that cream El barrio lo sabe y por eso estamos aquí Sincero como un kid borracho Barrigón como Sancho Tan ancho como espectro de un bumbu a noventa y cuatro Pa' la que va de honesta De las que aman la fiesta Aman al fútbol y a su novio y ni está Aman al rap, solo conocen al can y al man Al que se lo maman por decir eh ya Estoy montando mi empresa De rimas y beats con calma Tan real como mi vieja Que madruga sin alarma Estoy montando mi empresa De rimas y beats con calma Tan real como mi vieja Que madruga sin alarma Se bien lo que hago como tu gato en mi techo Lo tuyo no es depresión, lo tuyo es ganas de complejo Yo soy único en mi especie, vos sos solo otro pendejo Que dejo de ser el mismo por ser igualito al resto y Ellos son enemigos de los ritmos Que no hayan escuchado en su rapero favorito Escucho trapsi, rapsi, tecno y jazz Todo lo que me haga sentir vivo Se sale de control la situación bro Ahora dicen que si los que decían que no Las opiniones cambian y eso es normal Lo que no es normal es que cambie pa' que otro se sienta mejor Yo busco crecer con mis panas Hacerlo bien significa hacerlo con amor y ganas No dárselas de gangsta cuando lo mas gangsta que haces en tu vida Es perder el día en una esquina Y yo que soy sabroso como pachanga Me chingo me parcho todo lo que me entretenga Yo no discrimino por lo poco que otro tenga Si yo no tengo nada solo tengo bits y letras Respect for my bips en Barranquilla La ciudad esta maldita Respect for my bips en Popayán La ciudad esta Respect for my bips en Medici Nosotros seguimos por aquí Respect for my bips en todo el mapa ¿Qué? EVN el White DJ Lay ¿Qué? 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 ¿Qué?